FANTASTIC SHOW PRESENTA Increíble, Justin Bieber está impulsando a su hermano a seguir sus pasos. Ahora con la cuarentena, el cantante canadiense Justin Bieber y su esposa la modelo Hailey Baldwin han estado cerrados en su vivienda en Canadá. Pero tal parece que la pareja no ha estado sola todo este tiempo, ya que Justin Bieber convirtió en una imagen donde está acompañado de su pequeño hermano, quien al parecer quiere seguir sus pasos en la música, y Justin Bieber al parecer también lo está impulsando a que lo siga. Recordemos que Justin Bieber en su carrera cuando era apenas un adolescente, creía que subía videos en YouTube, e intérprete fue contactado por el famoso productor musical Scott Brown, que forjó la carrera de Justin Bieber desde el año 2008 y hasta la actualidad. Pero fue hasta el año 2010 que con el lanzamiento del tema Baby, Justin Bieber en ese momento tenía 16 años, se convirtió en una estrella del pop en Estados Unidos y en todo el mundo en sí. Ahora, 10 años después, es uno de los cantantes más reconocidos por la juventud, y ha conseguido diversos premios gracias a su exitosa carrera como músico. Tal parece que Jackson, el hermano menor de Justin Bieber, también quiere seguir los pasos del famoso cantante. En una reciente publicación que hizo el intérprete de Yomi, demostró que el menor de 10 años tiene interés en la música, ya que aparecía tocando la batería. Acompañando a la foto, Justin Bieber de 26 años escribió lo siguiente, Te amo con todo mi corazón. La imagen llena de ternos las redes sociales del canadiense y de en sí, de todos los famosos, y los fanáticos no pueden evitar reconocer que los hermanos sí se parecen, a pesar que no son de la misma madre. Sin embargo, hace momentos los padres del pequeño Jackson, no han dicho si dejará que el niño puede iniciar su carrera musical, al igual que su hermano a George, o si no lo dejarán en lo absoluto, ya que sabemos que Justin Bieber, tuvo una difícil vida a comenzar en la industria musical, desde que era bastante joven, lo que conllevó que tuviera problemas emocionales, como depresión, y se entrara así en las direcciones más peligrosas que aguarda el mundo de la música. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que en todo caso que Jackson iniciara en el mundo de la música, Justin Bieber lo estaría impulsando? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Gardo, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.